Hola chicos, ¿qué tal? Estoy caca con Dylan, ¿cómo estás Dylan? Me olvidé de todo, ¿cómo es que dijiste antes? ¿Qué dijiste? Estoy cago en ti, ¿verdad? Just come! Just come down Julio, parame Just come down R2 para poner el giro rápido L2 para poner el mapa inservible R1 para apuntar Y mira, quiero que con X hay disparas Wow, necesito un mapa para saber que estamos dentro de la nave Usted está aquí, hay dos estaciones Usa el arma de protones Mira, mira Mira que blanco que está Oh no Ya no es un agujero negro el machete Ahora es un agujero blanco Libera energía ¿Viste que los agujeros blancos hacen eso? En la galaxia Liberan energía El agujero negro Escuchá, escuchá esta referencia El universo es racista El agujero negro absorbe todo Y el agujero blanco ¿qué hace? Libera Bueno, en realidad Expand ¿Qué está diciendo? En realidad es así La luz, por ejemplo La luz ¡Oh! ¡Ponete el arma! Ahí está Ahí está el milo ¡Miau, miau! No, ahí está el anami ¿Qué está haciendo? Dale, dale Ponete Use the weapon Use this weapon Espera que suba y hacele Apachium 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 Lo mata el toque Ahora Dale, Nacho Apunta bien Nacho Eso fue un golpe bajo Es una gran pelea Un hombre que tiene un encendedor eléctrico Gigante Lo hace mierda, Julio ¿Viste el encendedor eléctrico? Sí Que larga chispita Bueno, es esto Lo hiciste mierda Mira, lo vanté con el manchete ¿Sabías que si vos salís y vos...? Only machete ¿Querés que lo hagamos? No, no se puede No, farmear, digo Ah, sí, salí, volé, entré y quedó por esa otra O creo que no A ver, le voy a abrir el milo Uy, el mil tuyo te da Hello ¿Cómo que...? ¿Cómo que miau? Milo, ¿puedes parar? ¡Miau! Ahí está la tarjeta No te olvide, eh Para, para Porque ahí había una tarjeta Que te servía para el otro planeta No sé muy bien cómo me di cuenta de esa tarjeta ¿Aparecerá? A ver, subíte, subíte ahí arriba ¿Aca? A las 1, en realidad Escuchá la musiquita Necesitamos música prehistórica, dijo Y el compositor dijo No se diga más Agarró un montón de caseros Y empezaba Y empezaba a chipotear cualquier cosa Claro Creo que no aparece, Tulio No Porque acá Escuché ruido de otro ¿Qué me decías? Era la tarjeta Acá hay una tarjeta Que te sirve para mucho, mucho, mucho más adelante ¿Aca está? No Uy Si, hay una Voy a esperar a ver que se suba Quiero que suba Mira como la agarra La agarra como si... Mira Hola, soy yo Anosaurio No ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pobrecito Este forro fue el que... Ay, no puedo hablar nada, loco Pero igual ya ¿Cuántos años tienes? ¿En serio? ¿Hizo extinguir todos los dinosaurios? ¡Uy, no! Entró en modo Entró en la segunda marcha ¿27? Si, porque le pegué en la cabeza ¡No! Parece como que le va pegando la colita Igual se te... ¡Nah! Se te cayó encima, viste Sí Te tuvo que quedar matando En la vida real Me hubiese matado No, Nacho No te hubiese matado Te hubiese aplastado Que no es lo mismo Es como La puta madre No puedo hablar sobre el más adelante del juego ¿Por qué? Es como en el final Donde cae el coso Y cae en el coso Y está Y Dylan hace Y le dice Mirá Andá ¡Oyo tú! ¡Oyo tú! Le dice a la otra Le dice Che, anda Y después volvió por mí ¿Sí? ¡No volvió nunca más! Ahí Tenés que tocar esa fruta Ah, acá No, no, no Esta Así de fácil era Pero si yo veis que cae una plantita por ahí ¿Pero para qué era esto? Para después, mucho, mucho, mucho más adelante era No, no, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero... ¿Sirve para la continuidad del juego? Sí, sí Continuidad del juego Mirá Ahí está ¿Lo ves? Yo decía Debemos seguir esa plantita Y esa plantita hacía Uuuuuh Toda la vuelta y la encontraba allá Donde la acabas de agarrar ¡Bien! 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 Nacho, ¿cuándo va a ser Mortal Kombat 2? En el futuro, lejano, Tulio Estaba pensando que la versión de arcade es muchísimo más difícil que la versión de consola ¿En serio? Sí Por eso la versión de consola se disfruta más que la de arcade Milo, por favor, stop Sos un maldito lagarto, Nacho Bueno, Milo ¿Por dónde te voy, Tulio? En primer lugar, maté a ese dinosaurio Y en segundo lugar, tenés que ir... A la... Donde estaba Regina, ¿te acordás? Donde vino Regina ¿Hasta eso al principio? No, 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 no No, 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 no Si, Regina pasó por acá Cuando fue para buscarlo A la... El lugar donde estaban las plantas... Bueno, eso fue muy raro Date vuelta y masacral Eh... Donde estaban las plantas... Venenosas Sí, ahí lo vi Ahí... Ahí podés pasar porque no se han estado mal las plantas ¡Ah! Bueno, Milo, no sé qué te pasa Pero si querés salir a conocer Más o menos, Nacho Está en el lado como no está en el lado Está desnudado Está desnudado ¿Por qué? ¿Qué clase de nubes son las que no estás pagando? Eh... ¿Qué te iba a decir, Tulio? Sí Pará, ¿Qué era lo que me había dicho antes? ¿De dónde tenías que ir? No, no, no Antes me había mencionado algo Que no me acuerdo ¿Qué era lo que me había dicho? ¿Esto de la tarjeta? Eh... No... ¡Mirá, Tulio! ¡Nuestro gran amigo! ¡Eh, Milo! ¡Eh! ¡Putum! 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 ¡Por supuesto! Una vez este gato hijo de mí ¿Sabés lo que hizo? Hizo... Un maullido infinito ¿En serio? Sí, encima fue para despertarnos Porque no le gustan dos cosas no le gusta a él Las puertas cerradas Y la gente durmiendo La gente durmiendo y las puertas cerradas Sí, porque siente que si hay una puerta cerrada Y hay alguien del otro lado Siente como si la otra persona estuviera sola O estuviera en problemas ¿En serio? Y si estaba dormiendo siente como si estuviera mal Como si estuviera por morir Eso es mi teoría De por qué el maullo a las puertas cerradas Y a la gente que está en mis habitaciones cerradas ¿Qué te iba a decir? Gran teoría, me hicieron daño Y... Como que te hicieron daño Ah, viste... Este hijo de puta hizo Miah miah Y si me quedo así Y... ¿Qué pasa? Mila miah Increíble No entiendo Nacho, no lo puedo no entender a este gato ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? ¿Qué quieres de mí? ¡Jajaja! 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 ¿Qué encontraste, Milo? ¿La fórmula de las cangreburg? ¿El elixir de la... De la vida infinita? No, mira... Por cierto, te voy a decir una cosa Cuando yo te digo juventud eterna Si ¿Es vida eterna? No Es joven hasta que te morí Pero es eterna Claro, hasta que te morí O sea que juventud eterna Es como decir es ilimitada Pero hasta que te morí Claro Y la vida eterna no significa que seas joven para siempre ¿Por qué? Ah, claro, no, 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 si, eso sí Eso tiene sentido No, yo te... Aunque no tendría sentido Que vayas envejeciendo Porque... Estarías perdiendo Cosos orgánicos Y te morirías Depende... Depende de cuando vos adquieras Eso... Depende de cuando vos adquieras esa vida eterna Tal vez la vida eterna se puede conseguir Decir si el organismo cumple un ciclo de vida perfecto Aunque es... Aunque también... Aunque también... Se contradice con el tema de la energía... Un objeto... ¿Cómo es? Perpetua Eso La máquina perfecta A nadie le voy a tirar a este gato porque... No sé... El quiere estar afuera, el quiere estar adentro, el quiere estar en todo... Tulio Quepa ¿Puedes comprar? O no... O... Yo con 300 lecho me alcanza y me sobra... Pará... Te voy a cargar esto ¿Vos necesitas más de 300? Venimos... Creo que no... Andá afuera... ¿Querés que le ponga a esta? Que es la más... No, sale como 13.000 fíjate... Oh... 15.000... Ah no... Si podés... Si... Si... Yupi... Ya está... Pasamos al juego... Pará... Compraste 100, ¿no? Guardo... No... Todavía falta... Perfecto... ¿Qué te iba a decir? Pará... Tengo que entrar por acá... Si... Se contradice... Con lo de... Esa teoría... ¿Por qué? Porque... ¿Cómo es? Una máquina perpetua... Exacto... El ciclo de vida de una persona sería el mismo... Tendría que cumplir eso... Claro... Que no haya pérdida... O sea... Que haya pero que la recuperación sea la misma... O sea... Sería posible tener... Vida eterna... Siendo joven... Necesitaría una regeneración celular de la puta madre... Y que con cada alimento que vos ingerís... Se te regeneran las células... Al estado... Inicial... Claro... Al estado inicial... Claro... Voy a entrar a otra arma... Si querés... No hay maldito... Pero no... Que no te quite el miedo... Uy... Muy cerca estuvo... Viste... Viste... Que nosotros... Eh... Eh... Cada día mueren como... Miles de neuronas... Miles de neuronas... Miles de neuronas de nuestro... Cerebro mueren al día... Si... Eh... Esa es otra cosa... O sea... En realidad somos... Somos nada más que un... Un ciclo de mierda de vida... De un organismo de mierda... Que vivimos unos cuantos años de mierda... Y nada más... Claro... En realidad el aire es veneno... Jajajaja... Pero... Claro... Como yo soy un tipo muy optimista... Jajaja... Ah bueno... Lo que me dijiste... Pará... Te acordás de ese video... Jajajaja... 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 Jajaja... Por favor... Seguí así... Seguí así el rato... Jajajaja... Creo que... ¡Uy Dios! Quiso escapar... Quiso escapar... Dijo... Ya no tolero esto... Le da el cartelito... Si... Este... Uy... Ya sé... Pero... ¿De dónde hicieron esta arma? Ay... La puta madre... ¡Eh! Hay un cartel... En este se puede leer un mensaje... ¡Peligro! Ruta cerrada... Vivo a gases venenosos de la zona... Debe llevarse una máscara de gas... Para que se den al... Silo de misiles cercanos... Me da la gracia... Que justo ahí... No sé qué tan abajo está... Pero justo ahí nomás está el veneno... Si... Se ve que había... Una distancia... Eh... Una distancia... Razonable... Para que el veneno no te... Eso estuvo cerca... Para que el veneno no te mate... ¡Eh! Como que luego iba... Impresionante... La misma carrera que toma Dylan... Es la que genera el golpe de la escopeta... Impresionante... Y acá... Perdón... ¡Ah! Tengo que ir donde está el alosaurio... ¡Ajá! A la derecha... ¡Ay no! Salí volver a entrar... Así que... Bueno... Entonces... ¿Cómo me estás diciendo... Eh... Como soy un tipo muy optimista... Tengo la teoría de que... Nosotros somos una fuente de energía... Somos fuente de energía... Sí... Y la energía la condensamos... En lo que se llama la conciencia... Y la conciencia... Y la conciencia para mí... Es como una especie de almacenamiento... Eh... Bueno... En donde recogemos datos... Datos... Muchos datos... De todo... Y eso... Eh... Tenemos nuestro objetivo en la vida... No es más que... Eh... Aprender... Aprender y aprender a aprender... Hasta el final... Eh... Y... Todo eso que aprendemos... Después... Lo reciclamos... En... Eh... Humanos... Que vienen en la posteridad... Por eso... Pero siempre y cuando... Es... Todo eso que aprendemos... Quede registrado... Claro... Queda en una conciencia colectiva... Por eso... Creo que somos una energía... Y... Se comparte esa... Conciencia... De alguna manera... Y... En mi teoría... Creo que esa conciencia... Se hereda... Eh... Mediante los... Claro... Mediante los descendientes... Es como una memoria... Que tienen las... La... La... Los... Sí... Los genes... Que... Mediante las proteínas... Se... Se recaba... Y... En teoría... Si seríamos inmortales... Si pudiéramos ser inmortales... No... Somos inmortales... De alguna manera... Claro... No como... No como... No como son en las películas... Pero... Sí... En términos de conciencia y energía... Y por lo tanto... Nosotros tenemos por ejemplo... Modos de actuar... Muy parecido a nuestro antepasado... Eh... Pero como nosotros estamos en otra época... Recabamos más datos... Y lo modificamos... La concha de la mierda... Jajaja... Jajaja... Ey... Ese ruido es igual al de Leon... Y lo modificamos... La concha de la mierda... Jajaja... 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 La vía... Tiene de alguna forma... Un sentido... Que sería ese... Recabar datos... Y... Eh... Seguir evolucionando... Hasta... Un sin límite de posibilidades... Tiene que ir para el otro lado... Tiene que ir para el otro lado... Y... En cierto modo... No... Eh... Ah no... Está el coso... Ah... Uh... Para el lado de... Donde te dije que tenías que ir para el otro lado... Claro... Eh... Eh... Esa es mi opinión... No... Y... En cierta forma... Esa energía que se libera cuando nos morimos... Se recicla... En otras formas de vida... Porque va a acordarte que nada... Nada... Nada desaparece... La energía... No desaparece... Solo se transforma... Transforma... Si... Me acuerdo de si... Eh... Nada se cree... Nada se cree... Nada se crea ni se destruye... Eh... Solo se transforma... Algo sigue... Buen punto... Eh... El tema es que... Hay veces... Esto es lo que... Me... O sea... Muchas cosas como ser humano nomás... Vamos evolucionando... Recalcando... Porque... Muchas vidas de personas... Pueden vivir sin aprender nada... Sin hacer nada de su vida... Otras pueden incluso... En vez de evolucionar... Involucionar y... Y... Y todo eso... Interminable... Esa... Esa... Esa es mi opinión... Eh... Pero después tenés personas que... Aprenden muchísimas cosas... Super evolucionan... Y... Después no dejan descendientes... Y aunque... Bueno... También pasa de que algunas personas pueden dejar... Pero no salen igual... Claro... Así que... En cierta manera... Eso es lo que opino... Y... Por eso... Si tendría sentido vivir... Y hacer... Todo lo que uno quiere... Porque... De esa forma... Recaba muchos datos... Y después... Lo... 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 Tras... Tras... Transmite... ¡Uy! A estos tipos le gusta con eso? No... Podría... En realidad si... Si tirás bolitas corriendo... No se te acercan, porque chocan con las bolitas de energía. Es como un escudo protector. Es como tu escudito protector. No sé, ¿qué está hecho Dylan? Probablemente alguna aleación muy fuerte. Pero no le hace nada. ¿No te enfrentaba con el alosaurio? Sí, ya te enfrentaste. ¿Pero va acá? No, sí, se pasó al otro lado. ¿Qué viene? Sí, ya vienen tú y yo los copitos. Más adelante de los copitos había un lugar para guardar, me imagino. ¿Ah, está mismo ahí? No, pero digo, para guardarlo después de los copitos. Creo que sí. ¿Dónde está el consornal, tú, creo? Sí, creo que sí. ¿Crees que lo guarda acá? Guardar y recargar las armas. Porque puede que haya aparecido la armadura o en una arma nueva. No creo que la arma nueva. Esa es mi teoría, que no la pude expresar bien porque estoy jugando. No puedo concentrarme en dos lugares. Pero más o menos eso es lo que opino. Después tené toda una súper discusión sobre lo que es bueno y malo. Que en realidad, en mi teoría, no hay nada que sea bueno ni malo. Sino perjudicial o benéfico para ciertas personas y ciertas no. Pero eso no es lo mismo, Nacho. La palabra perjudicar no es lo mismo que malo y le deja beneficio de algo bueno. No, porque para mí puede ser bueno comer pizza y puede ser malo ver una araña, pero para vos puede ser bueno ver una araña porque te gustan y malo comer pizza porque no podés comer harina. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es buena y cuál es mala? ¿Entendés? Son diferentes puntos de vista. Sí, tiene sentido. O sea que, en definitiva, lo bueno y lo malo no existe. Es solo un control que se hace sobre la sociedad para establecer qué es bueno y qué es malo según lo que necesita esa sociedad. Y depende del lugar en donde está esa sociedad para saber qué es bueno y qué es malo o benéfico para esa. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Pero me cuesta entender de que tal vez una de las dos no exista. Y lo más probable es que cosas malas no existan en el mundo. Pero cosas buenas sí. Porque, por ejemplo, hoy sí. Pero al mismo tiempo decir, por ejemplo, tenés machete, ¿no? Sí. Sí. Aún así, cambiándole, poniendo una aleación de titanio, tenés que darle tres cortes. Bueno, acá vienen. Acá hay un archivo de dinosaurios, ¿puede ser? Sí, sí, sí. En el dinosaurio. En el dinosaurio. ¿En serio? No, 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 no. En algún nombre debe ser atacado. No, pero creo que había algo. ¿Qué dice? Hay marca... Ponémelo de vuelta. Hay marca de dentelladas sobre el cadáver. Parece que fue atacado por un grupo numeroso. Pero, ¿por qué acá había? Bueno... Ahora viene tuyo. Ahí viene. ¿Esto podía matar a 12, 14? Sí. Este... Por ejemplo... ¿Qué escupían? ¿Cubos gástricos? No eran... No eran... Bueno, sí, eran peligrosos. ¿Dónde tienen escupeta, Dylan? Ahí en el trasero, Nacho. Tienen un agujero negro. Claro. Echó. Me encanta. Tengo una bala la patada. Este... Por ejemplo... No, tenés que correr y apuntar. No te queda otra. Así a lo loco. Correr y apuntar. Es más, si querés seguir formiendo acá un rato... Ah, bueno. Pero igual ya perdiste. Este... Acá no era la de Tercera Energía. O era la tarjeta que agarraste antes en la sala donde te quedaste encerrado. Esa tarjeta fue la que usé. ¿Qué es la tarjeta? A ver. El cierre electrónico está... Necesita la tarjeta de laboratorio. Sí. La tarjeta que agarraste era la tarjeta de laboratorio. Sí. Esa es mi manera. Sí. Perfecto. Bueno, entonces... Eso es lo que opino yo sobre las acciones de las personas. Y en consecuencia, lo que es moral, no debería existir. O sea, para... En un sentido internacional. Sino para apropiado a cierto grupo que comparten características similares. Porque de esa forma, ahí sí sería benéfico para ello o no. Porque actuarían como si fuera una persona única. ¿Entendés? Ah, ¿no? Por ejemplo, un país que está cerca de una costa y tiene acceso al mar. No es lo mismo que un país que está en el medio de una zona árida. O sea, que tiene necesidades diferentes y su moralidad va a cambiar respecto a su evolución. Claro. En esa tierra. ¿Respecto a qué, por ejemplo? ¿Qué sería algo? Muchas cosas. Moral e inmoral en un caso así. Por ejemplo, es inmoral comer otro ser humano. En algunos lugares no, en el planeta entero. Pero hay ciertos lugares donde lo hacen sin problema. Acá, por ejemplo, perdón. Acá, por ejemplo, se debería una locura absoluta comer perro. Pero en China, por ejemplo, es algo totalmente normal. Acá es un ejemplo perfecto. O sea, acá no necesitamos comer perro, entonces no lo comemos. Claro. Porque tenemos vaca. En China, en la India, las vacas son sagradas porque son dioses. Entonces no pueden comer las vacas, comen perro. Y estar allá sería inmoral para nosotros comer la carne. Pero, a nuestro ojo sería, está mal visto. Pero a sus ojos no. Están muy bien, cerradas ahora. Sí, no, pero no era mejor cerradas cuando completes el... Bueno, cerralas por la verdad. Cerralas todas. ¿Por qué no? Porque ahora se va a escapar en un momento el pelotudo ese. Sí, en ese punto está bien. Pero, ¿qué pasa? Se entiende... También hay... O sea, podemos recalcar cada vez más y más y más alto en algo. Está del otro lado. Ah, no, creo que esa no se puede cerrar. A ver qué dice. Uy, es larguísimo. ¿Lo leo o lo leo yo? Lo leo rápido. Dale, dale. Con las limitaciones de equipo que tenemos en este mundo, es casi imposible recuperar el portal temporal. Hoy se suponía que iba a tener lugar en el experimento final. Sin embargo, la falta de equipo de... Uy, perdón. Yo soy hijo de puta, Nacho. O sea, como me hiciste... Me estaba mostrando los papeles, me pasaste la tercera hoja, y dices... Perdón, Tulio. Y los tiraste a todos. Y te verás. Abajo. Final de experimento. Sin embargo, la falta de equipo ha obstaculizado nuestro avance, impidiendo realizar pruebas. Hace una semana que el equipo de transporte dirigido por el Teniente Wolf debía traernos los instrumentos y el equipo para el experimento. No llegaron. Algo debió pasar en el edificio militar. No hemos podido establecer ningún tipo de comunicación con ellos. Si seguimos queriendo realizar el experimento, debemos ir al sila de misiles en el lado opuesto del puente de madera. Sin embargo, ese puente fue destruido en el combate previo. La única manera de llegar es atravesando la zona de Nosa de la Cela. Por desgracia, es demasiado peligroso. Por no decir imposible. Esa era la parte del puente que estaba roto y se tiene que irse así por la zona de Nosa. Esta era donde antes vi que estaba cubierto de cosas. No, había otra, que no entraste. Ah, esa es otra. Sí, porque no sé por qué no entraste. Acá abajo había algo. Puede ser ahí. Tiene que haber algo. Te iba a decir... Esos son huevos de dinosaurio. Sí, pero ahí había algo. De los chiquititos, ¿no? A ver. Un dinosaurio ha levantado su madriguera aquí. Mejor no molestar. ¿Por qué no? Si me estás matando... Es más, probablemente ya mataste a toda su familia. Te iba a decir, por ejemplo... Qué raro este lugar, ¿no? ¿No sale de acá? No. Sale del otro lado que no entraste. Te iba a decir... Por ejemplo... Algo que es inmoral, inmoral. Algo que la gente piense que esté bien y que esté mal. Cerra esa, que está ahí. Dejame pensar... Dejame pensar... Debajo de ahí debe haber algo. Debajo de ese escritorio no hay nada. No. Está en el otro lado, entonces... Dejame pensar qué era lo que iba a decir. Oh. Este... Lo muestra. Ah, no. No, él te lo tira. Él te tira al final. Esa rejita la tenés que levantar. Y esa la tenés que cerrar. O tal vez la tenga que... Dejala abierta, por la duda. La dejó abierta para llegar luego. Dejala abierta porque... Creo que no tenés espacio. Bueno, no me acuerdo que... Me curo. Sí, sí. No me acuerdo. Una pequeña. No me acuerdo que era lo que estaba... Era lo inmoral, inmoral. Pero no sé qué ejemplo iba a poner. Y ese perro estuvo bastante cerrado. Sí, sí. Eso sí. Pero está diciendo algo diferente. Bueno, no recuerdo qué iba a decir. Pero voy a decir otra cosa. Ah, no. Mirá, ahí estaba. Un archivo de dinosaurios. Ah, no estaba ahí adentro. Menos mal. Comsoganatus. Comsoganatus. Significado. Mandíbula bonita. Longitud. Un metro. ¿Qué? Un metro dos. Estas baldosas tienen de largo... 30. 30 centímetros. 30, 60. Nah, nah, ya está. Así es, bicho. Mirá, esto son cuatro, esto. Altura 0,50 centímetros. Todo esto. Eh, loco. Observación. Al Pepe se le ha dado el apodo de compi. Su dieta consiste principalmente en insectos. Son unos dinosaurios diminutos no considerados como amenaza para los humanos. Bueno, se mueve de manadas y su vida gira alrededor de su grupo social. Tenía trajecito y tal. Iban a un Starbucks y revisaban su smartphone. Sin embargo, cuando empezaron a anidar en nuestro laboratorio se convirtieron en una molestia. Parecen ver el mundo de una manera semejante a los pájaros. Se especulan que ambos están emparentados en la lejanía. Les atraen los objetos metálicos pequeños y brillantes y les gusta llevarlos a los nidos. Este comportamiento ha causado frecuentes problemas dentro de nuestro edificio. Nota de combate. No hay notas reales dado que no hacen daño. Directo a los humanos. Sin embargo, no tenemos pensado en forma de evitar que sigan robando las plantaciones de los soldados. Eh, eran revoludos. Decían, sin embargo, no tengo ganas de perseguirlo. Pero, o sea, pero los dragones no hacían eso en la historia que se iban a las montañas y tenían cosas... Eh, creo que sí. Validosa como el oro y esas cosas. Sí, creo que sí. Eh, ahí hay medicamentos. Bueno, no me acuerdo, Nacho, que iba a decir. Ahí tenía otro maldito archivo. Vamos a leerlo rápidamente. En ese estado. A ver. Dinosaurio compi. Oh, mirá que cómplice. Estamos hoy, mirá, ponle para atrás. Me ponle para atrás. Ahí estamos nosotros cuando salimos de robar un almacenamiento a las 0.053. Dale. El 25 de mayo. Muchos de los hombres han informado de robos de sus pertenencias, especialmente objetos pequeños como espejos y relojes. El otro día, sin ir más lejos, mi reloj de plata tuvo el mismo destino y desapareció. Se rumorea que se trata del trabajo de un dinosaurio muy pequeño, con un nombre muy extraño a lo que sí como compi. 3 de agosto. Hoy he oído una historia interesante. Los cuervos y otros páginos tienen la peculiaridad de costumbre de coger cosas brillantes. Parece que los tales compis comparten la misma atención. Afición. Si lo piensan, todos los objetos robados eran brillantes. Parecen tener un montón de parecidos con los cuervos. Podrían ser que los compis sean sus antepasados. No hemos podido capturar ninguno, ya que son muy rápidos y ágiles. Si nos aprovechamos de su comportamiento, tal vez... No. Es 14 de... Noviembre. Diciembre. Utilizamos una jaula de laboratorio y finalmente capturamos a un compi. Usamos unas pulseras como sebo y lo hemos pillado adentro. La clave para capturarlo es bloquear todas las posibles rutas de... Si hay el más mínimo... Tenía que cerrarle. ¿Quién es el que escribió esto? Es como decir... ¿Cómo atrapar a un pavo? A un pollo. A un pollo. ¿Viste los pollos? ¿Cómo atrapar a un pollo? Evita que se te escape. No dejes que se vaya por otros lugares. Mirá, nuestro plan es usar estas jaulas y hacernos de todo ello lo antes posible. Los raptores que se coman a los compis como aperitivo han empezado a rondar la zona poniéndonos en peligro. Compis, qué molestos. Todavía quedan dos semanas hasta que el personal general del laboratorio se pueda trasladar a World City. Hasta entonces tenemos que hacer lo posible para proteger este edificio. Mirá con quién peleaban. Vamos a protegerlo de la compis. Y el otro... ¡Pum! ¡Pum! Este... Este tío se ahorra... Sabe rico a nada. O vas a dejar de cerrar esta. No, esa es de Jardín. Cerra. ¿Qué tengo que cerrar todo? Y bueno, ahora guardemos el coso. ¡Bueno! Te iba a decir lo del coso. Es como por ejemplo matar a una persona. Claro. ¿Está mal matar a una persona? Sí. Bien. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el...? ¿Dónde está el problema? Si vos a esa persona me matás es mala. Ajá. En ese mala es porque esa persona era un ladrón, un asesino, un violador en todos los sentidos. Claro. O... O... Eh... Oh, Dios, tu lio. 32 minutos. ¿Guardaste la partida? No. ¿La guardo? Sí, guardo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Concluimos. Así lo llevo. Sí. Y... No, no. Como vos quieras. Sea una persona mala. ¿Eso qué pasa? Acá lo tengo que ver. Sí, en el único. ¿Sigue siendo igual de malo? Que vos mate, por ejemplo. Vos matás a una persona para proteger a tu ser querido. Ajá. ¿Está mal? Y para mí no. Pero, claro. Pero ¿qué pasa? Esto de lo que odio de las leyes y las cosas así. Está establecido que asesinar a una persona está prohibido, está mal o te vas a prisión. Pero no hay ocasiones. Porque si a vos una persona te va a matar y vos... La única opción... Porque yo entiendo como la gente piensa. ¿Qué quieren? Que seamos superhéroes de decir... Claro. Le voy a disparar a las piernas, a los brazos. ¡Oh! Claro, le voy a hacer un sí que sí. Le saco todas las armas y lo dejo desnudo. Para evitar... Y lo inmovilizo. Yo no entiendo. Eso... Los que crearon estas leyes. Hace años. No sé qué mierda las creó. Las crearon para que haya un poco de orden. Porque si no estaríamos todos matando. Es muy gracioso. Porque tenemos leyes de hace 3.000 años. Pero justo las leyes de defensa personal son actualizadas. ¡La concha de tu madre! ¿Por qué no ponés todas las 3.000 años? Pero yo no entiendo. ¿No se puede romper esto? Sí. Porque sí, si no viviríamos en el jano este, ¿no? De... Claro, pero... Yo mato, hago venganza y todo lo que sea. Bueno, en fin, chicos. La vida es una poronga. Y la verdad... Todo es culpa de los consumidores. Todo es culpa de los compis. Que se roban nuestras cosas brillantes. Bueno, unas últimas palabras, Necho. Ayúden. Ayúden. Ucou. Jajajajajajajajajajajaja. Heyuuu. Gracias por ver el video.